Sí, Fran Fernández que se va a formar aquí en el escenario enfrentando al jurado que tiene que tomar la primera decisión siempre en el orden de sus presentaciones y luego los compañeros, las compañeras quienes van a decidir en la eventual fila de eliminación Maitén Montenegro, presidenta del jurado nos va a decir primero que Ian, Fran o Ivana será la primera o el primero en pasar a la fila de eliminación Maitén. Bueno, gracias por el espectáculo los tres, no solo por hoy, por todo el camino por toda la resistencia el juego, la valentía, el trabajo, el cariño que han demostrado en todas estas semanas nos reivindica con lo que son las nuevas generaciones, los nuevos talentos y es lo que Rojo quiere. Bueno, pero tenemos que tomar una decisión y enviamos a la fila de eliminación a momento de tensión en Rojo Fran Fernández Fran Fernández en la primera en pasar a la fila de eliminación primera cantante, Fran, que salga todo bien está su padre observando, Patricio ahí atento su coach también, el público obviamente y sus compañeros, esto está entre Ivana Riquelme e Ian Araos ¿Quién es el próximo en pasar a la fila de eliminación? Cristian Natalino Cristian Natalino Álvaro, ha sido muy difícil para nosotros estar en este momento momento donde han crecido muchísimo los tres lo que han hecho hoy día sobre el escenario habla muy bien del proceso que han vivido acá en Rojo es un honor para nosotros escucharlos ver su evolución y ver en lo que se están transformando el artista que va a la fila de eliminación es momento de tensión en Rojo y las sorpresas en Rojo no paran especialmente para los fanáticos y fanáticas que acompañan en instancias como estas por ejemplo Jaime hay un importante anuncio muy importante sobre todo para quienes siguen nuestro programa ¿Quieres vivir Rojo por dentro? desde los ensayos hasta conocer a los artistas favoritos bueno te invitamos si consigue tu pase para ti y un acompañante para conocer Rojo por dentro desde los ensayos los artistas y todo lo que ocurre dentro el primer sorteo será el jueves 14 perdón el jueves 18 de abril y las inscripciones las puedes conseguir en tbn.cl atento entonces tbn.cl jueves 18 de abril primer sorteo jueves 18 de abril primer sorteo en una intensa semana atención una semana muy especial la próxima y esta para que decir tenemos a la primera cantante en estar en la fila de eliminación decisión del jurado Fran Fernández Cristian Natalino nuestro jurado quedaba con la palabra para decirnos quien pasa a la fila de eliminación será Ivana Riquelme o será Ian Araos Cristian Natalino esta decisión se toma en base a la proyección al talento y al crecimiento que hemos visto durante estas semanas de trabajo como les dije no es fácil ha sido un trabajo para el jurado muy duro porque los tres han entregado el alma en el escenario pero finalmente quien pasa a la fila de eliminación momento de tensión en rojo la hora de la verdad quien pasa a la fila de eliminación es Ivana Riquelme Ivana Riquelme Riquelme es quien pasa a la fila de eliminación junto a Fran Fernández Ian Araos es quien por lo tanto se mantiene una semana más en rojo usted ahora junto a sus compañeros junto a Edwin junto a Ana Josefa junto a Michu y Iván y Victoria Constanzo quienes decidirán quien sigue y quien se va me gustaría agradecerle al jurado agradecerle al público que viene hoy día de verdad son lo mejor muchas gracias agradecerle el apoyo de siempre a cada uno de ustedes y nada que son lo máximo y que allá están los cracks acá están las cracks y acá están los los que saben felicidades Ian esto está entre Ivana Riquelme suerte Ivana a usted Fran Jaime Dabañino llegó el momento la hora de la verdad ha llegado está en juego el voto de Edwin Joseph de Ian Araos de Victoria Constanzo de Michu Ríos y de Ana Josefa López antes de empezar con la votación Jaime entiendo que hay palabras de la producción primero para Fran Fernández Fran llegaste a rojo con solo 18 años demostrando todas las ganas que tienes de ser una gran artista sabemos que el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil que hubo momentos de soledad y sufrimiento pero sabemos que rojo fue un paso y ha sido un paso para encontrarte tanto como con personas como también como artista donde además de conocer el rigor de este escenario conociste personas que te quieren y que te admiran por ser como eres te hemos visto crecer y sabemos que no permitirás que nunca nadie ni nadie te diga lo que no puedes hacer porque cuentas con el apoyo de una familia incondicional y un ángel que te cuida desde el cielo tu querido abuelo rojo siempre tendrá las puertas abiertas para ti pase lo que pase hoy un gran abrazo para ti Fran Fernández muchas gracias Jaime y ahora palabras de la producción Jaime para Ivana Riquelme Ivana llegaste desde Panguilemo una pequeña localidad de Talca al escenario de Rojo para estar aquí y cumplir tus sueños tuviste que alejarte de tu familia tus amigos y tu pololo pero sentiste que esta era tu oportunidad y no quisiste dejarla pasar la gente de tu ciudad te ha visto cantar en las calles y estamos convencidos de que estas semanas se han sentido orgullosos de verte brillar en este programa pase lo que pase hoy nunca dejes de luchar por cumplir tus metas por ti y por tu madre la gran referente de tu vida cuenta con todo el apoyo de este equipo para siempre querida Ivana Riquelme gracias Ivana gracias Fran gracias por todo a usted Jaime por las palabras de la producción vamos a pedirle a quien acaba de ser salvado por el jurado que pase directamente a ejercer su voto Ian Araos el primer voto de Ian Araos es para Fran Fernández que con esto tiene la primera preferencia Ivana Riquelme hasta este momento cero pero quedan Fran Fernández con el voto de Ian Araos le vamos a pedir a Michu Ríos que pase directamente a manifestar su votación y lo hace por Ivana Riquelme y queda empatado a uno uno para Ivana Riquelme uno para Fran Fernández tres votos en competencia le pedimos a Edwin Joseph por favor que pase directamente a ejercer su voto lo hace y también apoya Ivana Riquelme que queda con dos votos uno para Fran Fernández momento de tensión en rojo Ana Josefa López le queremos pedir a usted por favor que pase directo a ejercer su voto y esto está definido tres votos para Ivana Riquelme lo más Victoria Constanzo usted ejerce su voto de todas maneras para cumplir el rito y esto hubiese quedado así cuatro votos para Ivana Riquelme uno para usted Fran Fernández el apoyo de Ian Araos por favor le damos un fuerte aplauso a Fran Fernández al público por ese apoyo al papá siempre por estar apoyando le invitamos a que pase el escenario a Carola Soto también le damos gracias al clan al elenco al trabajo de los coaches de sus compañeros también bien